Algo que nos ayuda mucho es esta técnica que se conoce como escarabajo. Debido a la organización, ponemos una idea en el centro y nos vamos a unas ideas secundarias. Es decir, aquí y alrededor empiezo a notar las situaciones, causas, consecuencias de esa problemática en ese contexto. Así, por ejemplo, empiezo con una problemática que puede ser no tan clara y empiezo a dividirla, agruparla para que me permita la mayor claridad. Y concreción de ideas. Este ejercicio es muy práctico en distintos temas. Bueno, también en el área de investigación nos ayuda a organizar ideas. En algunas ocasiones hacemos solo el centro y un primer nivel. También se recomienda hacer segundo o tercer nivel como para ir detallando, analizando, señalando alguna situación actual, situaciones precedentes o situaciones prospectivas o futuras de una situación, de una problemática. Así como sus causas, sus consecuencias, que nos permita ubicarlo como visible. Aquí está un ejemplo muy concreto. Tenemos una temática, el uso de la tecnología en el aprendizaje de una lengua materna. Y bueno, hay numeradas aquí algunas situaciones, en concreto seis. Entonces, se habla de lo que puedo investigar. Y aquí en este escarabajo es todo lo que puedo investigar. La evaluación, los métodos de enseñanza, la forma en que aprenden los estudiantes, el empleo per se de la guía, la parte de los docentes y su capacitación, el equipamiento tecnológico. En este ejemplo podemos apreciar, por ejemplo, aquí en lo que tiene que ver con los métodos de enseñanza, puedo generar algunas otras situaciones. Por ejemplo, puedo referirme a la capacitación pedagógica que poseen los profesores. Puedo referirme a las estrategias que utilizan, APP, método de caso, etc. Puedo incluir también los materiales y recursos didácticos que utilizan los profesores, etc. Incluso puedo, este segundo nivel que estoy marcando aquí, nos permite ubicar elementos de este macrotema que ya nos vamos ubicando. Incluso puedo delimitar, es decir, segmentar mi tema así, aquí por ejemplo, hacia el uso de una estrategia concreta. Como ejemplo puede ser el AVP, ¿sí? Aprendizaje basado en problemas. Y a partir de esa situación ya delimitar el uso de la estrategia del AVP como estrategia de aprendizaje de una lengua materna, ¿sí? O de una segunda lengua, o de matemáticas, etc. Pero vean cómo vamos de lo macro a lo micro, pasando por elementos intermedios. Y en función de eso mismo, vamos acomodando, organizando las ideas. Pueden ser que elija dos de estos elementos. Por ejemplo, el uso del AVP con tecnología. O la relación entre el AVP con los estilos de aprendizaje. O la relación entre el proceso de evaluación y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. O la parte de las competencias digitales que tienen los profesores. Por mencionar un ejemplo. Como ven ya, la temática ya está aterrizada como un problema. Entonces, este problema empiezo a justificarlo. Entonces, ya digo que la tecnología actualmente en tiempos de pandemia se utiliza para el trabajo en modalidad híbrida, online, a través de videoconferencias y plataformas educativas. Y que aprender una segunda lengua en secundaria, por ejemplo, es útil. Para eso hay distintas formas. Entre el bloque de constructivismo y enseñanza situada se encuentra el AVP. Y que esta consiste en tal y nos ayuda a tal. Tiene estas ventajas, desventajas. Ahí vamos armando, incluyendo obviamente citas bibliográficas, datos que nos muestren que esta problemática existe. Y que no es una mera invención. Aquí está otro que tiene que ver con la falta de hábitos de lectura. Y como pueden ver, hay distintas temáticas alrededor. Y esto mismo nos lo podemos subdividir. Por ejemplo, la parte del ambiente familiar y los hábitos de lectura. Entonces ahí puedo subdividir en el ambiente familiar los elementos. Y cada uno de estos hacer un tercer nivel. Y empezar a establecer las relaciones cruces. Y luego gráficamente delimito cuál va a ser mi alcance de una problematización. El esquema escarabajo nos ayuda a tener clara una idea previa a lectura y análisis empírico. Llegar así en directo puede resultar un tanto más complejo. Porque no tenemos mucha información al respecto.